Grupo de Oro Presenta Comerciantes arribaron la mañana de este miércoles a las inmediaciones de Palacio Municipal en demanda de espacios en los tianguis que se colocan en la colonia El Realito. Se trata de al menos un centenar de manifestantes, los que bloquean la calle de Allende desde Quintana Roo hasta Galeana. Por lo anterior, se recomienda tomar precauciones y utilizar vías alternas. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.